La Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Charlotte Field. ¿De verdad saliste con el primer ministro de Canadá? No. No. No, es rarito. Conozco un sitio genial, no lejos de aquí. Se llama Minibar y está en mi habitación. Has preguntado. No, oye, yo también me he tirado unos cuantos líderes mundiales. Hice un 69 con Fidel Castro. Dios mío. Si su barba te parecía espesa. ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes citas? Ningún tío quiere salir con una mujer más poderosa que él. Se les pone blandurria. Dicho blandurria es mi villano favorito de Batman, así que no me preguntas por qué sigo soltero. ¿Para qué es de cajón? Sí, soy un fricazo. Casi la palmamos. Tú respira cuatro segundos dentro y cuatro fuera. No hace falta que cuentes mientras. Cuatro me ayuda. Un, dos, tres, cuatro. Si te liaras con Fred, mandarías tu carrera a paseo. Es como Pretty Woman, pero ella es Richard Gere y tú Julia Roberts. El destino está de tu pato. Qué miedo me da. A partir de ahora me comportaré de forma que evitemos la humillación mundial. Me lo ha comprado ella. Es un traje tradicional sueco. Pues no veo a ningún otro puto sueco vestido así. Calma, papapitufo. La próxima vez te lo buscas tú. Fred, ven a trabajar en ese discurso conmigo ahora mismo. ¿Soy demasiado mandona? No. Haremos exactamente lo que te estás imaginando. Y luego me darás la vuelta, me azotarás el culo y me asfixiarás un poquito. ¡Oh, Dios mío!